Vamos a hablar con el doctor Mario Romero Bruno, que es médico epidemiólogo del Consejo de Atención Integral a la Emergencia del COVID y director del Hospital Central de Formosa, nada más y nada menos. Te agradecemos mucho, sabemos que estás con mucho trabajo, obviamente, Mario, este contacto con Radio Rebelde de Capital Federal. Buenas, buenos días, gracias, Manuel. Bueno, efectivamente es un trabajo árduo que estamos teniendo todos, no ha cambiado la vida en esta pandemia hace más de un año, y realmente el esfuerzo que se está haciendo en la provincia para mantener buenos resultados sanitarios es diario, está dirigido por un Consejo de Atención Integral, donde está presidido por el mismo gobernador, todo el gabinete, se toca no solo los temas sanitarios, sino todo lo que trae como consecuencia de esta pandemia, problemas económicos, educación, bueno, todos los temas diariamente se abordan de lunes a lunes. Es un trabajo intenso de parte de todos, y no solo es claro el objetivo, que desde un principio fue para dónde dirigirnos, qué queríamos hacer, sino lo más difícil es cómo hacerlo. Claro. Porque el qué hacer, fundamentalmente, es evitar, por sobre todas las cuestiones, que la gente se enferma y lógicamente una enfermedad lleva a la muerte. Entonces centramos todas las acciones en el ser humano, en la vida y en la salud, y a partir de ahí se diseñaron distintos mecanismos, protocolos de cómo hacerlo. Y en eso hubo una unidad muy clara... Que a ustedes al principio, perdóname, a ustedes les llegó la pandemia como les llegó a todo el mundo al principio en marzo del año pasado, obviamente ni ustedes ni los que saben, y mucho en temas sanitarios, habían vivido una pandemia. Exactamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo encararon en ese momento? Porque, bueno, sin duda, algo diferente hizo Formosa al resto del país, y no sé si del mundo, no sé en qué casos en el mundo también hay un nivel tan bajo, teniendo fronteras con muchos casos también. Sí, exactamente, porque uno de los primeros casos que apareció en la Argentina fue justamente nuestra vecina provincia, el Chaco, en continuo el tránsito, ya sea por cuestiones laborales, comerciales, etcétera, estudiantes. Lo mismo en el caso de Paraguay, que sí en Paraguay también tuvo una muy buena actuación en los primeros meses, uno de los primeros países que se prendió en las clases. Y después de esas cuestiones también fue que en Paraguay se haya mantenido un buen estado durante muchos meses. Y después también, bueno, Salta, Jujuy, son provincias limitas que también tuvieron muchos casos. Entonces, si bien no somos una isla, estamos relacionados y lógicamente que hay ingresos de personas que comenzó con un protocolo de ingreso muy estricto, digamos así, muy seguro, donde las personas que ingresaban a la provincia tenían que ingresar con un PCR negativo actualmente, se fue mejorando cada día y siempre ha sido una característica el alojamiento, que es el tiempo que debe permanecer una persona en cuarentena, digamos así, de 14 días, en lugares que se le asignó específicamente. O sea, no iban al domicilio porque al principio tuvimos una experiencia negativa de personas que iban al domicilio y no cumplían con el aislamiento, entonces se destinó a centros de alojamiento preventivo exclusivamente para que estas personas tuvieran estos 14 días. Al salir nuevamente un hisopado que nos garantizaba que esa persona había transitado cualquier situación de riesgo y podía volver a sus actividades normales sin portar el virus. Estás viendo que también al principio se dudaba mucho de si los pacientes eran asintomáticos, si transmitían o no transmitían. Bueno, de un principio mantuvimos este protocolo. A esto se le sumó el control de los transportistas, que lógicamente, como cualquiera nos abastecemos, estos ingresaban transportistas de otras provincias con un seguimiento, una soblea identificatoria, donde había un corredor sanitario para ello, bien establecido que había un sistema informático, controlado lógicamente por la policía. La policía ha tenido un rol destacadísimo en esta primera etapa. Actualmente, además de este protocolo, también estuvo la participación comunitaria de personas que detectaban algunos ingresos del vecino país, y todavía existe del vecino país, de alguna provincia, sin haber ingresado por este protocolo. Entonces, en ese caso, esa persona detectada era trasladada a un centro de alojamiento. Una gran adquisición de equipamiento sanitario, tanto en lo que es respiradores, en una red de salud que estaba muy bien parada, pero lógicamente, esta situación podía ser devolvente, así que se equiparon hospitales específicamente para la atención de pacientes, un hospital de 160 camas específicos, de alta complejidad, específicamente para atender eventualmente los pacientes. Bueno, así que son estas las cuestiones más importantes, y a partir de ahora, una gran cantidad de hisopados que se están haciendo, de pesqueos en toda la provincia. Tenemos un rote en este momento en el oeste provincial, así que estamos trabajando justamente con bloqueos sanitarios que se hacen a las localidades, que presentan casos en aumento, en este caso se establece el bloqueo de estos lugares, hasta que desaparezca el riesgo de poder transmitir comunitariamente. Entonces, esto lo hemos hecho con la ciudad de Loringa, que es vecina al Paraguay, ahora esta localidad de Juárez, que es vecina a Salta, con Monsa mismo, está en este momento en una situación de aumento de casos, así que también estamos haciendo un testeo importante en distintos barrios. Y una vez que estesteada la persona y diagnosticada, el siguiente paso son los lastreos de los contactos, que también en este caso los contactos que se establecen van a centros de alojamiento. Tanto los pacientes asintomáticos que se instalan en los 14 días, como los contactos estrechos, están siendo alojados todos en establecimientos preparados para este efecto. Doctor, buenos días, Tomás García, los saluda. ¿Qué tal? Quería consultarle, ¿ahora están en fase 1, allá en Formosa Capital? Tenemos el capital. ¿Cómo es la situación, digamos, de fase? Sí, en este momento volvimos a una situación, por el primer momento tuvimos, cuando comenzó esto, fue la identificación de tres casos, al principio, contactados en dos barrios distintos, cosa que ya motivó esta medida de aislamiento, hasta establecer bien el diagnóstico. A partir de ahí, con los contactos estrechos, hemos diagnosticado 37 personas en capital, y la medida fue justamente volver a una fase 1, que es el aislamiento con el carrancano de la pandemia. Únicamente las actividades esenciales, esto ya lleva 8 o 9 días, y mientras tanto estamos realizando estos testeos importantes en casa por casa, porque se hace un trabajo en cada barrio, donde se visitan unas brigadas constituidas por técnicos y bioquímicos, para hacer los hisopados con enfermeros, con trabajadores sociales, con la policía, acompañando siempre. Y bueno, esto es lo que estamos realizando en este momento. Así que fase 1 tenemos en Capital, también en la zona oeste de Ingeniero Juárez, donde ahí sí tenemos una importante cantidad de casos, mucho más de lo que nosotros hemos acostumbrado durante todos estos meses, este año realmente ha aumentado la cantidad de casos en este distrito, y Clorinda, que constantemente, lógicamente nos tiene siempre preocupados por el movimiento fronterizo que habitualmente tiene. No, marcaba esto también porque, digamos, es un modelo bien distinto a lo que vemos en el resto del país, ¿no? Porque ahí nos estabas contando que, bueno, una decena de casos se generaron y ya volvieron a fase 1, por ejemplo en Capital hay un promedio ahora de 1.500 y todavía, digamos, no se regresa ni a fase 3, digamos. Pero, digo, aquí quería marcar también, tiene que ver con este modelo distinto y cómo se buscó durante todos estos meses, ¿no?, con tan pocos casos allá, por ahí, tratar de enchastrar, digamos, este logro y hablar de, no sé, de los controles exhaustivos como poniéndolo como algo negativo, ¿no?, del gobierno de Formosa, de la provincia. ¿No? ¿A qué lo atribuís vos esto? Bueno, primero tenemos que ver cuáles son los resultados que uno busca. Ante esta situación de entrada, como dijimos, el objetivo fue evitar o suprimir la pandemia, eliminando la mayor cantidad de casos, evitar la cantidad de muertos que pudiera tener la provincia. Hemos terminado el año con un solo fallecido. Durante este tiempo, o sea, hemos tenido dos fallecidos más, o sea, la provincia tiene tres fallecidos. Y, realmente, bueno, cada uno nos duele, lo que conocemos está con nombre y apellido. Así que ese es el objetivo, se mide por estos resultados sanitarios. Ahora, ¿por qué? Ante esta, realmente, buenos resultados que estamos teniendo y somos comparables, creo que, no sé si, si Nueva Zelanda tiene los resultados que estamos teniendo en Formosa y no somos una isla, repito, que estamos conectados a un amplio territorio. Sin embargo, somos objetos de críticas. Entonces, uno no entiende, realmente, o mejor dicho, entendemos de que no es una cuestión sanitaria la que están evaluando, sino cualquier otra de las cuestiones, como querer buscarle el pelo en la sopa y buscar cualquier situación por ahí y que son incómodas las medidas. Reconocemos que muchas son incómodas, lógicamente, pero el objetivo común a todos, buscamos el bien común, que es la salud y la vida de los 640.000 habitantes. Entonces, las críticas que por ahí vienen, fundamentalmente, de medios porteños, tienen que ver con que tienen política, básicamente, con un modelo de prodigia que se viene desarrollando durante muchos años, con un amplio trabajo integral, comprometido, y con una comunidad, una sociedad que acompaña. Porque esta es la gran mayoría de los formoseños, cuando se propuso nuevamente volver a fases iniciales, la aceptó totalmente porque sabe que es para cuidar la vida de todos. Por eso, crees que es estrictamente político, ¿no? El tema este, recordemos, si vamos acá a los medios a nivel nacional nacional de lo que llega de Formosa, en los últimos años, lo que más llegó fue, lamentablemente, un informe mentiroso que hizo Jorge Danata. Bueno, y siguiendo esto, es realmente increíble, por eso nosotros decidimos hacer esta nota, porque nos parece increíble que con tan buenos números, no solo habría que remarcarlo y tendrían que estar remarcándose en todos los medios, sino que habría que esto, hacer lo que humildemente estamos haciendo nosotros, que es preguntar qué es lo que están haciendo bien en Formosa, ¿no? Bueno, sí, realmente le agradezco a nivel personal y en nombre de la provincia que ustedes me hagan esta nota donde podemos clarificar cuál es el trabajo que se viene realizando, cuáles son los resultados, y bueno, yo creo que es la manera por ahí de contrarrestar un poco esta mala información, esta infodemia, como llamamos, que también forma parte de la pandemia, aprovecharse situaciones con otros objetivos, con otros intereses, nuestro siempre ha sido y sigue siendo puramente sanitario, puramente la salud, y las cuestiones políticas, partidarias, que por eso son cuestionadas, pasan a un segundo plano en este momento de la vida de todos. si estuvieron un momento ya vamos cerrando, sabemos que bueno, que tenés mucho trabajo, obviamente, estamos hablando con el doctor Mario Romero Bruno, que es integrante del Consejo de Atención a la COVID-19 y director del Hospital Central, nada más y nada menos, tuvieron un momento difícil con un fallo de la Corte Suprema en su momento, ¿no? Bueno, justamente a raíz de este programa de ingreso de nadie administrado que sí produjo una demora en el ingreso de personas tanto que tenían su domicilio en la provincia como que también no lo tenían porque querían ingresar por diferentes motivos y fue también utilizado lógicamente por algunas personas para poder hacer todo un cocinamiento legal que en definitiva después puso a prueba porque en el fallo puso un plazo de 14 días para que ingresen más de 8.000 personas un ingreso que pretendían que iba a ser abrupto, desordenado y lógicamente lamentablemente las personas portan el virus y eso había sido algo catastrófico sin embargo todo eso ese fallo pidió la corte darnos un plazo de 14 días para que la provincia ingresara esta cantidad de personas se ha preparado centros de alojamiento en toda la provincia tanto en hoteles que son todo eso es financiado por el Estado eso también quiero aclarar en que todos los centros de alojamiento la alimentación cuestiones hasta menores que hace hasta cuestiones de higiene bueno todo eso es previsto absolutamente por el Estado y esto se ha determinado 8.000 lugares que se han preparado para dar respuesta a este ingreso concursivo que ha tenido la corte y así que dentro de todas esas personas también aparecieron muchas que realmente estaban inclando esta cantidad de casos cuando llegó el momento real de las personas que iban a ingresar fueron algo así como 4.000 4.000 y pico de personas que ingresaron dentro de este fallo y bueno seguió respuesta dando justamente en pocos días esta seguridad a la provincia que las personas que ingresaron de otras provincias tuvieron estos 14 días de aislamiento con hisopados negativos para volver otra vez a su domicilio o a su altidades normales y bueno esto también lo hizo primero evitar muchos ingresos porque también se pidió una PCR de un test negativo para ingresar o sea había muchas personas que ya de entrada tuvieron test positivo y muchos que tuvieron en el transcurso de los 14 días que también después a partir de que son positivos se los traslada a un hospital exclusivamente destinado para eso y bueno esto evitó la transmisión evitó la propagación y nos damos cuenta que el virus no perdona las oportunidades que le damos tanto a nivel de las políticas de salud públicas y las decisiones individuales en el cuidado el virus aprovecha esto y produce el daño que está produciendo doctor Mario Romero Bruno desde Formosa te agradecemos mucho estos minutos y seguimos conectados obviamente para lo que quieran aquí en Radio Robende bueno muchísimas gracias un saludo para todos y a cuidarse gracias 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 por ver el video.